¿Qué tan fuerte es la telaraña de Spider-Man por si no lo sabías mucho? Siendo una fórmula que guarda Parker con recelo capaz de frenar temporalmente hasta un meteorito de cientos de toneladas en colisión a la Tierra. Llegando a verse en cómics recientes donde el héroe trepamuros demostró lo resistente que pueden ser sus telarañas y el por qué son uno de los gadgets más subestimados en todo Marvel. Vaya dato, ¿no crees?